No me dejas salir dinero, camina por las calles el corazón tuyo Pidiendo como unimoslo, síganos Háblame, por favor Ay, 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 ay Arráncame, el corazón Ay, ay, ay No ves que me mata el silencio mientras callas Ay, 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 ay No sé cómo pedirte más que no te vayas Ahora sí con fuerza, Chile Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construido una casita Mientras poco a poco sufrirme de suyo Amarte ya es mi pasatiempo El tuyo y que como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Quedo en la nada No hice promesas Yo mismo me juré olvidarte No tuve fuerzas Ay, no, no Solo las tengo para amarte Háblame, por favor Eso Ay, 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 ay Sin dudamiento, sentí que en el corazón tuyo, es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivir, la mientras poco a poco sufriré el suyo Amarte ya es mi pasaciento, el tuyo huirte como el viento Y llorando mis sentimientos, mientras yo muriando, si no es la nada, ya tengo débil el corazón Un día menos, los ojos llenos de negría